Juan Pablo Taibo Bueno, bien Jorge, muchas gracias. Estamos con Gustavo Díaz, entrenador de River Plate. Gustavo, felicitaciones primero. Imagino que conforme, tranquilo. Hay una fortaleza jugando acá también. Cuatro goles de nuevo. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo? Sí, me gustó el ritmo, la intensidad, principalmente los primeros 45 minutos. Habla muy bien de los muchachos, de la calidad de ellos. Como equipo todavía tenemos alguna fragilidad, no pudimos sostener esa intensidad en el segundo tiempo. Creo que se consolida el triunfo por lo que hicieron en el primer tiempo los muchachos. Pero bueno, sí, contento. Y siempre este tipo de triunfo da mucha más confianza y tiempo para seguir trabajando. Se adueñaron del partido muy pronto. A veces eso hace justamente que hasta inconscientemente, hasta a nivel de concentración, pueda jugar una mala pasada. Sin embargo, controlaron el juego en el segundo tiempo, el retorno del Chori e incluso con gol. Imagino que eso debe ser positivo también. Sí, bueno, desde que llegó es positivo el Chori, ¿no? Y bueno, sí, ya se recuperó. Sintió un poquito esa inactividad que había tenido. Por una necesidad que teníamos en el equipo y por su calidad, lo forzamos. Sabíamos que podía pasar esto de arranque. Pero la humildad de él se tiró hacia adentro. Lo hizo muy bien contra Liverpool. Después esa sobrecarga y ahora entra de vuelta. Y también nos da mucha tranquilidad con ese cuarto gol en el segundo tiempo. Y aparte, ya te digo, está sumando mucho adentro y afuera. Y eso nos pone a todos muy contentos. Tenés un plantel muy interesante. Jóvenes valores de altísimo nivel y también referentes que acompañan. ¿Con qué aspiraciones transitas esta apertura? Con la misma que vinimos y asumimos este proyecto, ¿no? Es un recambio grande. Jugar con juveniles no es fácil. Oscila mucho. Hay mucha inactividad. Y seguir creciendo como equipo. Todavía creo que estamos lejos de lo que pretendemos. Pero bueno, estas victorias nos dan, como te decía antes, más tiempo para seguir trabajando. Más confianza. Pero todavía estamos lejos. Así que queremos seguir compitiendo. Y cuando termine el año poner a River, si podemos, otra vez en las Copas Internacionales como todos queremos. Felicitaciones y éxitos en lo que viene. Vale, muchas gracias. Ahí pasa Gustavo Odia.